Tu rostro en la foto se perdió Cuando caían lágrimas del dolor Su color se fue junto a tu alma Sin dejar dirección, lejos de mi voz Cartas que no llegan a un lugar Me sigo preguntando en dónde estás Dibujo en el viento tu recuerda Te fuiste de aquí, sin decir adiós Consuélame en tus brazos Sé que tus alas convivirán el dolor Estoy atada a tu alma Te has llevado a verte de mi ser A una distancia nos separa Dimensiones debo recorrer Debo amarrar para encontrarte Para encontrarte Y amarnos para siempre Debo encontrarte El desierto arde en nuestro ayer Se queman palabras que no te mencionen Pulvo hacia ese barro en el dolor Te fuiste de aquí, sin decir adiós Dios, consuélame en tus brazos Sé que tus alas Sé que tus alas convivirán el dolor Estoy atada a tu alma Te has llevado a ti, sin decir adiós Que tus alas convivirán el dolor Te has llevado a ti, sin decir adiós Que tus alas convivirán el dolor Y amarnos para siempre Debo encontrarte Solo quiero entender ¿Por qué no estás junto a mí? Escapo y vuelve otra vez Yo haré un cielo por ti Para encontrarte Para encontrarte Y amarlos para siempre Debo encontrarte Para encontrarte